Para afuera 3, 2, 1 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Bobby Sacks El personaje del fin de Acapulco La Vida Va Tengo la dicha de poder a todos saludar Ahí en Para Fuera de Circulación Le mando un fuerte afectivo abrazo De corazón y que somos hermanos La frontera la ponen los gobiernos Nosotros somos del mundo, somos universales Vayan a ver la película Acapulco La Vida Va por favor, importante apoyar el cine nacional ¿Y el de qué actúa o qué? Yo me colé Ella compró varios boletos Y va a ir ahorita con toda su familia y sus primos Así que ahí vamos a estar Él se apoya el cine nacional Ustedes también, no se queden atrás